Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver ahora es la lectura de las tres bendiciones para ti Tres bendiciones que van a estar llegando este mes que va a empezar ya mismo, ok, empezamos a tener información para Leo Tres bendiciones, a ver vamos a ver si van todas estas cartas, no Tres bendiciones que te voy a empezar a contar ya mismo, importantísimo, importantísimo tema, ok Leo como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en la red social que te guste, visualizarme, márcame ese dedito para arriba En el Facebook, en el Youtube, sígueme por mi canal de Youtube, suscríbete a él y recibe toda la información que saco día a día También sígueme por Instagram Voy a compartirte entonces este vídeo de las tres bendiciones preguntando por estos regalos del cielo Preguntando por estas, vamos a decir, milagros que pueden estar viniendo a tu vida, ok Por esta guía que te dan desde el cielo para sacar adelante algún tema de tu vida Así es que, ah, ok, este no lo había visto, este es muy importante este charm Vamos a estar preguntando lógicamente a las cartas, a los charms Para que de esa forma los guías nos puedan estar dando toda la información que necesitas Leo, Leo, las cartas hablan de tener los ojos bien abiertos, de tener los ojos bien puestos En una situación, digamos, altamente esperada para ti En una situación, digamos, como que mucho tiempo estarías detrás de, de alguna forma Poder tener una especie de, vamos a decir, como una relación afortunada Las cartas me hablan de una bonita relación que va a empezar a llevarse a cabo Una relación que tal vez era lo que tú querías tener Porque me lo ponen como un regalo que se te hace desde el cielo Me dice que durante mucho tiempo Leo ha querido tener este tipo de relación Entonces, esto no solamente es tema de la gente que está esperando un amor Sino yo lo veo también para la gente que tiene ya una relación Y que tal vez se veía esa relación fastidiada, dañada por terceras personas Vas a encontrar esa, esa puertita de la felicidad que se abre para ti Por eso es que tengo este charm de aquí Que es la puerta cerrada pero que te llega por fin esa llave mágica Para abrir la puerta de la felicidad Me dicen también que viene un momento de mayor fortuna en esta relación Que viene una especie de suerte en este nuevo camino que vas a estar teniendo De amor, de pareja Que vais a estar llevando vuestra relación de otra forma, totalmente Con una buena guía Y esto se va a estar dando poco a poco Yo siento como que este es el inicio de esa nueva etapa El inicio de una nueva vida en común Una nueva vida de relación Para quienes me están buscando el amor Este mes justamente puede ser el encontrar esa persona Este mes se puede estar dando el tomar contacto Para iniciar una bonita relación sentimental Así es que por donde lo miremos El amor está tocando tu puerta Ya sea porque lo tienes Y por fin puedes de alguna forma hacer Que vuestra relación surja y vibre Ya sea porque Por fin encuentras ese buen amor Venga, vámonos Con la segunda de las bendiciones Dejamos estos charms por aquí Y vamos a pedir segunda bendición Segunda bendición para... Demasiadas cartas Demasiadas Porque han caído Mira todo lo que ha caído Es demasiado Segunda bendición para Leo Leo, a ver ¿Qué te deparan como segunda bendición? Leo Estas cartas hablan de trabajo Estas cartas hablan de dinero Estas cartas hablan de un puesto laboral Un puesto laboral donde dice Que por fin las cosas se van a estar moviendo Hacia donde tú necesitas Que sean de acuerdo A lo que tú venías planificando De acuerdo a lo que tú venías pensando De acuerdo a lo que vienes atrayendo a tu vida Ojalá que me hayas atraído buenas cosas Por eso es importante tener esa mente positiva Centrarse solamente en lo que quiero Y no centrarse en mis mayores miedos Porque los atraes, lo sabes Así es que las cartas me dicen Viene a nivel del trabajo Un momento donde vas a poder decidir una nueva ruta Se presenta una oportunidad que te viene maravillosamente Te viene de perlas, es buenísima Y también un momento donde poder recibir en compensación Me habla de buena cantidad de dinero Dice que de alguna forma tus anhelos se ven por fin claramente Y te ves libre de llegar a esos objetivos Que tú te habías tal vez ya planteado No te dejes llevar por los cantos de sirena De otros proyectos que tal vez no tengan tanta fortuna Como lo que te estoy diciendo o hablando Dice que debes de escoger el camino Con la gente que tú sabes que te es más fiel Con la gente que tú realmente te puedes De alguna forma fiar ¿Sí? No vayas a escoger el camino equivocado Porque hay posibilidad de que no veas clara la situación ¿Ok? Me dice habrá una persona a quien sí poder consultar Habrá una persona que sí que te pueda dar un buen consejo Hay que seguir esa pauta de esta persona Que parece que te quiere bien Y que parece que concuerda contigo en tus buenos ideas Y que visiona contigo ese éxito en el futuro ¿Ok? Venga, vámonos a ver Tercera bendición Tercera bendición para Leo Una tercera bendición que vaya a estar llegando a la vida de Leo este mes Y las cartas tienen una buena noticia En relación a tal vez recibir un dinero Una notificación y un dinero por parte del Estado O de una empresa ¿Sí? Porque yo veo aquí una excelente noticia Sumamente importante para ti En esta noticia hay una recepción de dinero Hay una recepción de... ¡Wow! ¿Ves? Mira Te llega un regalo ¡Ja, ja, ja! Por notificación Y yo veo cantidades de dinero Y yo veo que podría ser por algo del Estado Podría ser por un dinero que te venga por una empresa Hasta podría llegar a ser una empresa de seguros o un banco ¿Ok? Hay tal vez la empresa por la cual tú trabajas o trabajabas te da un dinero Sobre todo y más específicamente yo veo un dinero que llega a ti por parte del Estado Vamos a ver si nos quieren decir algo más Algo más acerca de esta situación Este dinero, dice, viene a palear una época complicada Muy complicada Que puedes estar viviendo Pero además habla de que este dinero tú de alguna forma te lo ganaste Entonces aquí habría que ver si, por ejemplo Por tener... pagar tus impuestos constantemente Pues el Estado con todas las situaciones complicadas que se están viviendo ahora mismo Imagínate tú que el Estado dice Pues vamos a la gente que ha venido pagando sus impuestos Le vamos a dar una ayuda ¿Sí? Por estos meses que no ha podido trabajar O por este tiempo que no ha podido trabajar O le vamos a mantener Digamos, una especie de congelación de impuestos No tienes que pagar los impuestos por este tema ¿Vale? Entonces, en cada país se dará de una forma distinta Yo lo que tengo es dinero con tanta insulente para ti Estate muy atento, atenta A cualquier ley, escrito, carta que te llegue Porque veo que vas a tener Un muy buen regalo Y para mí es en lo económico ¿Ok? A Leo, espero que tengas un muy bonito mes Que estas bendiciones y muchísimas más lleguen a tu vida Sobre todo, todo lo que concierne a la salud La economía Y el bienestar de tu familia Un besito muy gordito Nos vemos pronto Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!